¡Muy buenas tardes! Aquí seguimos con un poquito más de Out on Out Nos vienen a atacar Y además, ya viene una pila de gente, ¿eh? No pasa nada Mientras que nos vienen a atacar, que por cierto No sé a dónde vienen, tengo que quitar esto Pero, uff, vienen como para el sur, ¿no? Bueno, aguantemos un momentito A ver, ya he estado haciendo Para que me construyan 10 soldados Siempre, década, ni más Ni menos, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues pillas a un bot Le dices que coja a un bot En este caso vamos a hacerlo con los zapadores, ¿de acuerdo? Y le vamos a pedir que nos lo ponga Claro, ahora Ahora no puedo ponerlo ahí, bueno, vamos a pedir Que nos lo pongan aquí, ¿vale? Ahora cambiar el suelo, esto lo vamos a pedir Que nos lo haga simplemente una vez Pero, esto hay que meterlo en un buque Y hay que decirle que nos lo haga al mayor Número o igual, importante Lo de igual De bots que dices tú, zapadores Te dejan elegir y dices que sean 10 Entonces esto cuando sean 10 Ya se está pegando por ahí, para siempre No, espera, se me ha olvidado un detalle Vente aquí Ahí, cuando termines te vienes ahí Perfecto, ahora sí Vale, y aquí ¡Ojo! 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 ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Qué destrozo tú! ¡Me han hecho, ¿no? Ya me la están reparando Vale, vale, bonito Bonito destrozo, gente Entonces aquí el suelo lo vamos a poner Para marcar de momento Donde es, de hecho, mi idea en principio Es hacer así Hacer así Vamos a ponerlo así Tucutú, no Tucutú, tú Tucutú, tú Esto lo quitamos A ver, tengo por aquí cositas A ver, ahora hablamos Es que no me esperaba yo Claro, han atacado esta torre Y ahora tengo que meter un bot aquí Ah, no, ya está, vale Simplemente la han reparado Y listo Vale, no he empezado todavía Lo de los kits de reparación De estos Pero bueno Ya poquito a poco los iremos A ver, el tema de gachas Ya está vacío En cuanto empiece a construir Un poquito más a grosso modo Se ha complicado un poco la cosa El tema de cuchillas También tengo un pequeño problema Por la construcción de las espadas Que como me piden muchas cuchillas Se han quedado sin cuchillas No tenían para venir aquí a cortar Y entonces la producción de oro Como que ha bajado un poquito ¿Vale? Pero vamos No pasa absolutamente nada Poquito a poco nos recuperaremos En cuanto esto esté lleno Que por eso no le he puesto La tercera caja Automáticamente nos vamos a rellenar ¿Vale? Poquito a poco Hay que darle un poquito de tiempo Nos quedamos haciendo estas cositas Que por cierto Este de aquí Le vamos a poner un suelo Que es lo de mampostería A ver, no creo que haga nada nuevo Pero bueno Nos venimos Y le echamos un vistazo Vale Bloques de piedra Moldeado Bueno, pues Bloques de piedra Moldeado Que lo podemos Mover aquí Por ejemplo De momento Pero que Lo vamos a dejar en stand-by Porque no necesitamos para nada Esta es la empalizada Junto con la puerta Ahí lo tenemos Perfecto Las quitamos para un futuro Ya lo utilizaremos en algún lado Y a partir de aquí Bueno, pues Como os he dicho Tengo ya la fábrica De que me pongan Diez bots De cada Siempre y cuando El oro nos lo permita Así que está bastante nice la cosa A ver Yo cojo Hago así Y esto os digo Vosotros Eos un grupo de zapadores Cuando estéis listos Vais Y a la vuelta No te has vinculado ¿No? Perfecto Buscar bot Desocupado Aquí Vale A ver Tú Tú eres el que A ver Buscas bot Si no hay bot Vale Espérate Voy a hacer una cosa Si no haces Te vas a lo siguiente Si no puedes buscar Te vas a lo tuyo Pero tienes que irte A tu sitio Si no puedes buscar Ahora Cuando haya uno Mueve A ver Vosotros Sois aquí Vale Perfecto Esto se nos ha liado Un poquito Gente Porque como le hemos dado A lo mismo del otro Y el otro es que cuando acaba Se tiene que venir aquí Yo no sé por qué se queda aquí A ver Bien Gracias ¿Ahora sí? Vale Perfecto Y vosotros Ahí Sin coger al de abajo Vale ¿Sí? Gracias Es un detalle No Pero por qué sois tan Este Mira Esto va perfecto Y es lo mismo Gente Mirad ¿Ves? Y le dejo abajo del todo Antes del bucle este Y va perfecto Lo hace bien Cuando son 10 o más Pum Lo pone tal Pero este Este me está dando Un dolor de cabeza Y es lo mismo Es exactamente lo mismo Pero por favor Desvinculate de todo ¿Vale? Tú no estás vinculado a nada Y por favor ¿Vosotros? Ah Que es que lo de los zapadores Ha cambiado Esto es un problemón Como te equivoques gente Es un problemón Tengo que volver a poner Todos los zapadores De nuevo Les puedo poner Como estos Vale Pues les voy a poner Como infantería Pero es que si les pongo Como infantería Todo Ya no es lo mismo Se nos ha liado Gente con los zapadores Se van a quedar aquí Los zapadores Venga Y nosotros nos vamos Al lío Se nos ha liado Tengo que cambiarlo Pues es lo que hay Arqueros Ala Vámonos Vámonos Que tenemos asuntos que hacer Bueno a ver gente Estamos aquí Estamos aquí Porque hemos venido Y hemos llegado Vale Quiero hacer una cosa El cambio afectará A los ocho bots Vinculados al programa Sí Saboteador no teníamos ¿No? Torre defensiva Jabalí Jabalí de guerra Aquí tenemos Dos jabalís de guerra Vamos a ponerle Ninjacle Diablillo Esqueleto Saqueador Bárbaro Torres defensivas Vale Vale Esto ha cambiado Todos Vale No me van a atacar A estructuras Supuestamente Supuestamente Porque ahí van Ahí van Como perros Aquí van todos Como perros A atacar A atacar Ahora sí Mira El que está Fuera Es que aquí hay una torre Venga Fulminarlos a todos Venga Vamos 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 Fulminar Gente Fulminar Eso es Eso es Eso es Que la palmen Todos Que la palmen Todos Con calma Con calma Podéis Terminar de matarlo Gracias Arqueros Venga Ahí Venga Vale Ahora Ahora no me van a atacar A la torre Verás Como estoy viendo Bueno Es así Vale Los arqueros Que ataquen A estos Mientras estos Van atacando A la torre Que la torre Tiene Mil de vida Pues Déjate ¿Sabes? Vale Me ataca a mí Me voy a poner aquí Para que me ataque a mí Podéis atacar A la torre Sería un detalle También Pero bueno Así descubrís La torre No está atacando ¿No? Ah sí 75 Ya ves que se está atacando Ya ves que se está atacando Bueno Así es una buena opción Porque Porque es que claro Si les pongo a estos Que también ataquen A todo Vale A las torres Si les tengo puesto Que ataquen Lo que no van a atacar Es a esto ahora ¿Verdad? Esto es barracones De bot piratas Bueno Esperemos que ahora pasen aquí Si no Pues ahora veremos A ver Estoy tanqueando yo Los ataques de ellos Así por lo menos Aguantan un poquito más Que hacen dos de daño Tío Dos de daño ¿Venís aquí ahora? ¿Sí? No No Madre mía Habéis pasado Bueno Son dos nada más No sé si Y estos cruzando por aquí No vais a llegar Ni de coña Este no llega Y este Claro Y este le va a pasar lo mismo Y me llega el ataque Pues estos dos grandes Me tumban la torre esta ¿Eh? Se nos complica todo Gente Bueno Ya están acabando con esto Bueno Se nos lía aquí Se nos lía aquí Bueno Ya que los hemos sacado Vamos a aprovechar Eso es Ya ves Bueno que Si Si le estanqueamos aquí fuera Está bastante bien ¿Y este que hace aquí? Ay Dios mío El bot este ¿Pero qué hace ese bot ahí? Ese bot se merece morir ¿Ese bot se merece morir? Es así Es triste Pero es así ¿Pero queréis venir a esta zona de aquí? Ay Dios mío Que desastre son gente Vale Mientras los reparan Y le pegan a las torres Ataque de infantería Ataque de infantería Se me está liando por aquí ¿No? Están pegando todos los aqueros Vale A ver Eeeh Claro ¿Cómo pillo yo aquí a los aqueros? ¿Veis a atacar a este primero? ¿Sarmaréis a algunos arqueros? Bueno Se nos ha complicado un poco la cosa Gente No os lo voy a engañar Se nos ha complicado un poquito la gente Esa es la cosa Y Y Y se ha complicado Se ha complicado Lo bueno es que esta torre ahora con los zapadores Lo mismo cae Y se va a atacar al tío Vale A esta esquina A esta esquina A ahí A esta esquina No No mováis más Vale Vamos a hacer una cosa Todos Infantería ligera Si Venga Atacar a todos Bien 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 Y el Puff por aquí dando vueltas Ocupando un hueco Venga Matarme esto Que no salgan más Y con eso me vale Madre mía 11 tíos Ahí La parte de arriba Solo Eh Un copito más Ahí Venga Vamos Uf Me sirvió torretazo ¿Eh? ¿Qué rango tiene eso tú? Vale Vale Ahora por la otra torre Eso es Muy buena Muy buena Ahí Bien 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 No sé si me quedaría Dar algún zapador Creo que sí Que alguno hay por ahí Sí 17 Alguno hay Algún zapador hay Y aquí ya están Recuperando todo esto Vale Perfecto Van da cosas nuevas Venga A infantería Ni te complique la vida Y aquí igual Todos vosotros A infantería O sea Al final Venga Perfecto Ahora A correr Seguimos con la torre Aguantamos Con los arqueros O no Sí Están tanqueando Vale Vale Quiero que vengáis Todos conmigo Dejad El robot Está aquí Loco Vale A ver Mierda Ahora Venga Dale Dale Lo malo es que aquí también llega la otra Pero bueno Pensar o que te digo Que desde aquí llega la otra Más o menos Si no Si 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 que llega Vale Mira mira como si no te hagan llegar los zapadores Eh Ahora si Ahora la otra Vais a la otra directamente Verdad Si 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 Venga Venga todos 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 Tienes que ir a pegar a esta Y por qué atacáis ahí Y no atacáis a la torreta Bueno da igual Como están los zapadores Va bien la cosa Va bien la cosa Vale 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 Ha habido un momento loco Momento loco Pero va bien la cosa Problema Tengo muy poquito dinero Lo bueno es que Hemos aguantado bien con todo esto Vale misión completada Les Les dejo aquí No no tienen que venirse conmigo Que tengo que destrozar esto de aquí Venga Y esto de aquí también Eso Vale pues ya estaría Esto ya está todo listo Y luego ya si los zapadores quieren reventarlo más y tal Yo me voy a ir De momento dando una vueltecita Ya ves Uuuu Amigo Amigo Pero que acabo de Ven amigo mío Arqueros Vale Y los otros que sigan rompiendo lo que quieran De momento vamos bien ¿Dónde va ese? A tanquearlo todo Sí pues te van a poner fino eh 52 te quitan tú Arqueros rápido Venga que le salváis la vida Le da tiempo a romper esto Bueno Sí que le da tiempo a romperlo Me ayudan ¿No? Bien 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 ahí Me atacan en 4 minutos Vale 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 Venga todos para acá por favor Todos para acá A ver como siempre ya no sé ni cuánto tiempo Yo he grabado de duración y tal Bueno el tiempo grabado sí Pero duración del capítulo No lo sé Como siempre Se van las cosas Entonces a ver He parado un poco la producción de Eh Venta de semillas Porque la vamos a incorporar A todo lo que es la cocina A ver He estado haciendo varias cosas Por un lado estoy haciendo ya Las vallas específicas estas Bueno el plato de vallas Para poder enchufarlo aquí Aún no se lo estoy dando Pero la idea es Acumular un poco Y luego ya ir dándole 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 ¿Vale? Esto por un lado Luego también he hecho Como ya os he dicho antes Eh Otra Otra Automatización de gachas Que las estamos metiendo aquí Estoy dejando también que se acumulen Cuando se acumulen Igual que he hecho aquí Con la harina ¿Vale? Lo que voy a hacer es Empezar a llevar Ingredientes Aquí ¿Vale? Porque necesitamos Gachas acuosas Harina rudimentaria Y Masa rudimentaria Entonces Estas tres ingredientes Van a acabar En estas tres cajas Empezaré a traer aquí Por ejemplo Eh La harina aquí Lo otro aquí Las gachas aquí Y aquí lo que vaya produciendo De la masa Que a su vez Lo irán metiendo aquí Que a su vez Todo lo que se produzca Irá acabado aquí De hecho creo que me sobra Una caja ¿No? Una Dos Tres Y el producto final Cuatro Si creo que Estas cajas de aquí Me sobran Voy a dejar uno pues acaso Pero creo que me sobran Y el producto final Se quedará aquí Que este es el que irá Directamente A la venta Ese será todo el proceso Que aún no está Terminado Pero lo será Entonces Eh El tema soldados y demás Yo que sé Salga un poco la historia Y bueno Lo estoy reestructurando un poquito Porque los de infantería Se había borrado todo ¿Vale? Me acaban de atacar Y me he dicho ¿Por qué no hacemos un ataque furtivo? Aquí a las torres Y les vamos bajando un poquito la vida Y con eso ya acabamos el capítulo Y he dicho Pues venga adelante Y ahora que tengo la super mochila Puedo guardarme Todas las banderas De hecho llevo el disquete Vamos a dejar aquí el disquete Que me gusta a mi dejarlo a mano Vamos a dejar el disquete La espada La espada me la voy a quedar Por el que dirán Dejamos aquí el disquete Y cogemos la otra bandera Vale Cogemos esta bandera No sé ni cuántos están activos De cuáles O sea Voy a ir con un popurrí Bastante Interesante De hecho Ah bueno Llevo unos cuantos de estos De zapadores Bien 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 Y aquí esto ya Aquí solo hay un zapador Los ninjas No me los están llevando ahí Porque ya hay más de 10 Claro Este ha fabricado otro y tal Pero No Es máximo Vale Bueno da igual Que nos vamos gente Que nos vamos Llevo solo un samurai Llevo solo un samurai gente Eh El super samurai pro El super samurai pro va a ser esto Quiero Ahí Vale Para que se vea a donde voy a atacar Quiero una esquinita nada más Gente Quiero una esquinita nada más Porque Si pillo esta esquinita solo Me van a atacar aquí Luego van a salir los otros Y Y bueno Poquito a poco Vale Entonces Ahí Mira ves Justito La esquinita justito Y estos no atacan ¿Por qué no atacáis vosotros? Gracias Ha sido un detalle Por vuestra parte Mira como la han deleteado No llegas No llegas Tengo muchos arqueros No llegan Vale Están tanqueando bien Escucha Que Ni tan mal No sé si lo haría la primera Pero ni tan mal Eh Ahora me voy A esta esquina Eso es Vale Y de hecho Me tengo que pegar más Para que ataque a naisos también Vale Buenísima Los arqueros siempre por detrás Si podéis atacar a todos estos Os lo agradecería ¿Por qué no atacáis a estos Arqueros? Venga Los que queráis Pero atacad Este está llevando Todos los Del ninja este Como he variado cosas No he puesto a los ninja Esto que los mate los primeros Pero bueno Caerán ¿Ves? Al final caen Así que es verdad Que si los mataran De los primeros Sería lo mejor Dos mil quilos Me han dado Por matarles Pues ahora va a salir El boss Escuchad No pensé yo Que va a salir Esto también A ver Todos infantería Es que va a cambiar Los zapadores también Todos infantería Y a esta torre ¿Por qué no la atacáis? ¿Quién falta? ¿Un diablillo? ¿Falta un algo? Diablillos Cuatro Vale, vale, vale Que falta todo esto Ahora sí Claro, claro Me faltaba aquí Me faltaban cosas Gente Vale Matarles primeros a ellos Yo tanqueo Si hacen falta los golpes Vale Tanqueo bien Con la nueva armadura Vale Aquí Todos a la torre Gracias Bueno Esto ya Esto ya va siendo Otra cosa Vale Voy a tanquear aquí Un par de golpes Ojito eh Con los golpes Ojito con los golpes Que tanqueo pero hasta ciertos puntos Ahí Vale Tanqueo un arco No me gusta que tanquee el arquero Vale Ya no Ya no tanquee el arquero No Vale Bien 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 ¿Cómo le baja? ¿Cómo le baja? Esto ya Esto ya es Esto es un arco Gente Vale Va a salir el boss Lo hacemos del tirón Ha liberado el puesto de avanzada Ha llamado la atención Del jefe de zona Prepárate El puente levadizo De la torre Del jefe Está a punto de caer Vale Quietos todos Todos conmigo Ahí Todos conmigo ¿Por qué? Porque los arqueros Todos así Se van a quedar Desde aquí Oye Porque están todos Vale Venid Venid Que venga el refuerzo Todos conmigo Todos conmigo Todos conmigo Aguantar Aguantar Miren el jefe Ojo Johnny dos pistolas Ya reconcancas Saltando a la fábrica De fertilizante De botma Azul ¿Eh? Pero si eres rojo Estás con el agua Del cuello Gurmete Vale 1500 de daño Tú A todo Un maníaco Que empuña Dos ballestas 10.000 De vida Pero escucha Que hace 1500 A todo Vamos a por ti ¿Quién dijo miedo? Let's go Venga Dale martillazos Dale martillazos Se lo merece Ya me le he quitado Uno Necesito a los guerreros Ya Está atacándome No está atacándome ¿No? Vienen ya los guerreros No me ataca ¿No? Sí 768 Sí, 768 Sí ataca Sí Se ha cargado dos En un golpe se los carga Míralo Tarda en atacar Pero escucha Cuando ataca Ataca de verdad ¿Eh? Se ha cargado los demolicio man En un momento ¿Estamos tontos o qué? Querís ir a atacar a ese Bueno Ha caído Ha caído Ha caído gente Si porroteos y circuitos Bonda azul Ha caído Escucha Yo creo que Una legión de arqueros Es worth it Pero Ponle dos soldados Para que tanqueen o tres Y escucha Y es worth it Bah Lo mismo da No puedes hacerme nada Con esa tecnología De pacotilla Pero mis muchachos Estarán a pasar Por la quilla Yo Vaya rimitas ¿Eh? Anda Dame al beibucho Y que no se me olvide Guardate esto Vale Ahora ya Sí, ya Ya sí Haced lo que queráis Yo tengo mi espada Gente Ahora sí No se me olvida Venga Por cierto Por cierto Si yo hago así Venís a echarme una mano No Pues ya le doy yo Ya le doy yo Nadie va a romper esto Por favor En serio Vais todos a por la puerta Que ya hay rotas Diecisiete esquinas Van a por la puerta Cosas de bots Puedo traer zapadores De hecho Si activo ahora zapadores Perfecto Que traigan zapadores Vamos 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 Veinticinco golpes Lo tenemos gente Quienes dejar de atacar La puerta y atacar eso Por favor Que no hay manera Que no me ayudan Es que te digo yo Que Es que te digo yo Que Dame al bebito Dame al bebito Se ha derrumbado El puesto avanzada Se quita No No voy a investigar Nada más Para que no se activen Los otros todavía Genial Cuando estoy en la torre Del jefe Ha desactivado El campo de fuerza Y ahora puedes acceder A la siguiente área Y desvelar nuevos informes De investigación Bien amigos Bien amigos Bien amigos Como cuáles Suelo de piedra La aventadora Bien Bien Y ya estaría ¿No? Y ya estaría Ok Pues nos vamos Ah bueno Y esto que nos mejora La caja fuerte Hay una vaca aquí ¿Verdad? ¿Se vienen animales? Se vienen animales Bueno de momento Veníos para acá Que nos van a atacar En breves Vente a dejar aquí Al bebito Vente a dejar Al bebito Ya serían tres ¿Eh? Oye pues Escucha He ido a hacer un ataque Así como el que no quiere la cosa Y ojito Matojito ¿Eh? Como la hemos liado Aquí solo se ve a uno En la puerta Pero mira La tira para adentro Pues ya está A ver Tú Aquí Venga Tú Aquí Y tú Aquí A ver Que disparas A la valla ¿Por qué? Porque quieren practicar tiro al arco Me parece estupendo Vale Tengo que terminar de automatizar eso Y ya está ¿Vale gente? Pues Dicho y hecho Bueno gente Por esta vista fantástica Que si os fijáis En la esquina del fondo Arriba a la derecha Vienen dos tíos a atacarme ¿Eh? Poco se habla Vienen dos tíos a atacarme Mira manda hasta un logro Entusiasta de los bots Porque habremos construido No sé cuántos mil bots Bueno ahí vienen dos tíos Para atacarnos Nosotros estamos tranquilamente aquí Con nuestra panorámica En la cual Bueno pues Se ve bastante guay ¿No? Toda la base De tal Las construcciones No estoy haciendo una gran empalizada Ni estoy construyendo muchas más torres Porque es que realmente No lo estoy viendo necesario Sinceramente Si no es necesario No es necesario Podríamos dar una estética mayor Y tal Pero no estoy con tanto tiempo libre Como para hacer Ponerlo todo bien Como me gustaría Cada cosa En sus habitaciones Todo centradito Con su suelo Para que vayan los bots más rápidos No estoy en esa tesitura Quizá en un futuro Nunca se sabe Pero de momento Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Nos hemos cargado al segundo Ya nos quedaría Creo que un tercero Y luego ya sería el último O ya iríamos al último Creo que va a quedar uno más Y luego ya el último Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao